Bueno, esta denuncia por traición a la patria contra nuestros colegas de Panorama tiene implicancias no solamente legales sino también políticas y por eso hemos invitado a Julio Rodríguez, abogado penalista, y Fernando Rospigliosi, analista político, para que podamos comentar justamente cuáles son estas en este caso. Gracias por estar aquí. Empecemos con las legales. Traición a la patria. ¿Cabe denunciar a los periodistas por traición a la patria por haber revelado esta documentación? A ver, en mi opinión definitivamente no. Lo que ha hecho el programa periodístico es obtener información y lo más importante, y miren la diligencia de Rosana Cueva y su equipo, fueron a contrastar la fuente porque podrían haber recibido documentación que era falsa y fueron a buscar al encargado en aquel entonces al general en retiro del BRAIN a ver si es que él había autorizado estos gastos y obtiene su declaración y finalmente la declaración de esta persona sale en el reportaje. Es decir, contrasta que lo que han recibido es información en donde se evidencian gastos irregulares en una zona de emergencia. En buena cuenta no se configura, en mi opinión, el delito porque en ningún momento, y eso es importantísimo, las personas que ellos entrevistan y a partir de esta entrevista verifican que eran gastos fantasmas, que no existían estas personas como tales colaborando en esta zona de emergencia, evidencia un acto de corrupción gravísimo. Y por lo tanto, ahí no había nada que ocultar. Esa información revelada no revela ningún secreto nacional. Lo que revela son actos de corrupción y por lo tanto no configura el tipo penal. La información secreta a la que se refiere al artículo 330 es información que afecte la seguridad nacional. Información que puede versar, por ejemplo, respecto a compra de armas, a la cantidad de armamento que tenemos, a las características de nuestros agentes infiltrados, tanto en zona de emergencia como fuera del país. Es decir, hay una serie de información que sí tiene esa naturaleza de reservada y que afecta a la seguridad nacional, y otra que le colocan, ¿no es cierto?, el sellito de reservado, pero que busco ocultar son evidentes actos y licios. Fernando, en el caso de la investigación que hace Karina Novoa, ella encuentra una supuesta planilla de colaboradores eficaces de la zona, con declaraciones juradas, nombres, DNI, huellas digitales y firmas. ¿Ese es de la manera en que se comprueba que existen colaboradores eficaces? Porque es un documento al que si bien ha tenido acceso una periodista, también el enemigo podría tener acceso. ¿Así se trabaja? No, no, en absoluto. Bueno, no se trata de colaboradores eficaces, es una figura jurídica para otro tipo de cosas. Colaboradores, informantes. No, jamás se pone el nombre real de las personas, porque estamos hablando de una zona de emergencia donde hay terroristas, imagínate, el terrorista se entera de que tal persona está brindando información en su contra al ejército, bueno, pues lo asesina, ¿no? Entonces es absurdo, eso nunca se hace. Pero lo que descubrió Panorama parece ser un sistema de corrupción institucionalizado en el BRAE para robarse los fondos de inteligencia. Eso es lo que revela ese reportaje. Y una precisión a lo que decía el doctor Julio Rodríguez, el general Astudillo no está en retiro, es el inspector general del ejército ahora, es decir, el encargado de investigar la corrupción. Que antes estuvo a cargo. Y él estuvo a cargo del BRAE y él firmó ese documento de septiembre del año pasado donde se descubren todas estas irregularidades. Entonces, no, está clarísimo que lo que hay ahí es un robo de los fondos de inteligencia, que por su naturaleza son reservados secretos para usos que no sabemos cuáles son. Ahora, lo que muestra esto también es que hay gente descontenta, ¿no? Porque lo que le ha pasado a los periodistas es un documento original. Entonces hay gente descontenta que sin duda está tratando de desenmascarar la corrupción que hay en el BRAE. Es una cosa que se ha dicho hace mucho tiempo que existe, pero que sin embargo es encubierta y apañada por este gobierno. Porque la reacción natural debió ser, oigan, gracias a los periodistas que nos han informado de esto, vamos a investigar y acabar con este tipo de corrupción. Pero no, es lo que hace la pareja presidencial. En este caso es tratar de ocultar, de encubrir la corrupción, porque hay un sistema de corrupción generalizado que viene de arriba hasta abajo. Entonces ellos tienen que proteger a los de abajo porque los de abajo los protegen a ellos. Ese es el sistema de corrupción que hay en este gobierno y eso es lo que está protegiendo la pareja presidencial, porque sin duda esto viene de palacio. No se le ocurrió a la procuradora del Ministerio de Defensa, sino a este pobre señor que ocupa el Ministerio de Defensa y que es un títere de la pareja, ¿no? No es un hombre que realmente dirige el sector. Exactamente, esa es la pregunta que quería hacer, Julio. Sara Farfán, ¿la procuradora del Ministerio de Defensa ha hecho esto de voluntad propia o es que ha tenido que contar con el visto bueno, por lo menos, del Ministro de Defensa? Vayamos a la parte formal primero. En la parte formal, técnicamente, la procuradora es independiente. Ella actúa de acuerdo a las normas que le dan autonomía respecto a este tipo de actos. Es obvio que ante la naturaleza de la imputación, que es un delito gravísimo, y además se le imputa a una periodista de renombre, definitivamente esto no lo hizo sin consultarlo. Y si ustedes revisan sus declaraciones, porque ayer en RPP fue entrevistada la procuradora, no supo dar ninguna explicación de cuál fue el motivo de haber revelado esta información, cuando reconoce, y miren ustedes lo importante, reconoce expresamente que los periodistas de Panorama se entrevistaron con el personal del Ejército, les mostraron la información que tenían, y en ningún momento le dijeron a los periodistas, ojo, no pueden revelar esta información. A ver, un criterio mínimo de sensatez, si un periodista tiene información y está preguntando a un órgano oficial, y a este órgano oficial está cuestionándole ciertas actividades, ¿qué pretendían que hubiese hecho el periodista con esta información? ¿No revelarla? Es obvio que el interés del periodista es revelar información de ese contenido. Y gracias por lo que aclara el señor Rospiliosi, porque es más grave aún que ese general esté en actividad, pues, y haya dado declaraciones respecto a hechos anteriores, y no le haya dicho a ninguno de los periodistas que estaban allí presentes cuando los entrevistaron, por si acaso, yo te declaro, pero no puedes revelar el contenido de la información. Es decir, el periodista que busca la verdad respecto a actos de esta naturaleza tan graves, de corrupción inquistada, en una zona de emergencia, en donde los filtros y los estándares de revisión de los gastos son mucho menores, porque lo que se busca es darles celeridad, y porque detrás de ello está la seguridad nacional respecto a actos de terrorismo allí. Entonces, claro, se aprovechan de esa cuestión para proveer, obtener fondos ilegales. Y una cosa adicional, el general Astudillo, inspector general del ejército, cuando le presentan los documentos, en varias oportunidades, dice, sí, hay que investigar, hay que investigar, y entonces, ¿hay que investigar o hay que cubrir? ¿Hay que investigar o hay que tapar toda esta podredumbre ahí? ¿De qué se trata? Sí, justamente sobre eso quería consultarte, Fernando, porque hay dos libertades que se ponen en juego, que no son solo libertades de las que gozamos los periodistas, sino que goza toda la ciudadanía, que es la libertad de la información y la libertad de expresión. Este tipo de denuncias, ¿qué estaría buscando? Bueno, sin duda, están tratando de acallar otras denuncias también. O sea, esto no va solamente contra Panorama, sino va en general contra todo el periodismo e investigación. Ojo, el doctor quizás podrá aclararlo, pero hasta donde yo recuerdo, este gobierno ha dado una serie de normas de ese tipo, para impedir que se filtre cualquier investigación sobre corrupción en las Fuerzas Armadas, o en la policía o en el Estado, bajo el pretexto de la traición a la patria, y una serie de cosas que quieren limitar la posibilidad de información que tiene el periodismo. Y la ciudadanía en general. Y la ciudadanía, que quiere saber qué cosa es lo que está pasando con sus impuestos, que es lo que se están virlando en este caso y en muchos otros. Por eso yo creo que esto es muy grave. En síntesis, me parece que es un manotazo de ahogado de la pareja presidencial, porque ya están de salida y esperemos que esta barbaridad no prospere, pero sin duda también es una represalia contra Panorama por denuncias anteriores que hizo, como las agendas más notorias de los últimos tiempos, que tiene hoy día contra la pared a la señora Nadine Heredia y a su esposo, el presidente de la República. Sí, Fernando, yo quería hacer hincapié en algo, si me permite, Julio. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en el BRAEN? Porque esta denuncia, como bien tú dijiste, sale también de los mismos miembros de inteligencia que son los que se encuentran en el lugar y ponen el pecho por nuestro país en ese lugar tan crítico. ¿Hasta qué punto llega la indignación y cuál es la situación de nuestros soldados? Claro, hay una entrevista a Rubén Vargas en Caretas, en la última edición de Caretas, donde dice que el BRAEN es una bomba de tiempo, porque el problema ahí no solamente es el terrorismo, sino el narcotráfico, y las fuerzas armadas se han metido ahí, y hay una gran corrupción vinculada, no solamente a estos asuntos de inteligencia, sino también al narcotráfico, que mueve mucho dinero ahí. Y hemos visto cómo, como se menciona en el reportaje de Panorama, como lo mencionó Rosana Cueva, cómo habían sido asesinados varios efectivos del ejército en una emboscada, y eso es por falta de inteligencia. Es decir, los que están cometiendo un serio delito no son los que han revelado este caso, sino los que se han robado la plata de inteligencia que impide tener una inteligencia efectiva y que se produzcan este tipo de hechos que le cuestan la vida a los soldados peruanos. Entonces, es gravísimo y, como digo, si hubiera un gobierno honesto, hubiera reaccionado inmediatamente agradeciendo a los periodistas y haciendo una investigación seria para evitar que esto se siga repitiendo. Pero lo que muestra es que este no es un gobierno honesto, sino al contrario, está tratando de encubrir la corrupción y evitar que sigan saliendo más denuncias de esta naturaleza. Julio, Fernando ha dicho que espera que esto no prospere y es lo mismo que esperamos todos nosotros. Pero, en tu opinión, ¿esto hasta dónde podría llegar? Ya la fiscalía ha admitido la denuncia. ¿Podría llegarse a juicio? A ver, lamentablemente, estos últimos tiempos hemos visto decisiones del Ministerio Público bastante, bastante malas. Bastante, si quieren ustedes, tendientes a generar algún tipo de empatía política. Yo creo que lo primero que había revisado el fiscal que recibió esta denuncia es constatar que este es un reportaje periodístico, verificar que las personas que estaban en el reportaje son miembros del Ejército que dan declaraciones, se trata de actos de corrupción y, por lo tanto, definitivamente acá no hay ningún interés de revelar ninguna información secreta porque, vuelvo a repetir, que se le coloque el sello de secreto a un documento no lo hace per se, un cierto secreto respecto a lo que el tipo penal prevé, porque el secreto de que refiere el tipo penal es que lo que se revele, y eso es importantísimo, ponga en riesgo la seguridad del Estado. Si yo estoy revelando que existen colaboradores fantasas, si estoy revelando que hay actos de corrupción, ¿dónde está la necesidad de guardar eso en secreto? Claro, no es un riesgo para la seguridad nacional saber que se gastaron más de 300 dólares en un almuerzo. Correcto, entonces el Ministerio Público debió rechazar in límine la denuncia, debió mandarla al archivo, no tendría por qué abrir una investigación si es que lo que está habiendo ahí claramente es un acto responsable de un periodista, e indirectamente están generando una mordaza a la prensa, ¿por qué? Y eso es importantísimo, y la pregunta de usted fue muy clara al respecto, es decir, el derecho penal castiga comportamientos delictivos, la Constitución prevé una libertad de prensa, y cuando se trata de periodistas que realizan actividad de investigación, ellos tienen que actuar respetando el principio de veracidad, es decir, contrastar su fuente y buscar que la información que revelen sea veraz en favor del interés público. En este caso, todos esos presupuestos se cumplen, por lo tanto no puede haber delito allí. Ahí lo que habría que ver, como dice el señor Rospiliosi, es agradecer a los periodistas que han revelado actos flagrantes de corrupción y que se investiguen a las personas que han cometido estos hechos, y es obvio que ante lo que ha dicho Mabel, hay una indignación en aquellos miembros del ejército que arriesgan su vida por nosotros y que ven como a espaldas de ellos se están llevando los recursos del Estado y de todos los peruanos. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Vamos a ver cuáles son las explicaciones del ministro de Defensa, porque esto no es contra Rosana Cueva y los periodistas de Panorama, no es contra Panamericana, es contra la libertad de expresión y con la libertad que usted tiene de informarse. Mientras tanto, aquí en Panamericana, lo que se garantiza es que se van a realizar, a continuar realizando investigaciones con mucha pulcritud, tal como lo ha venido presentando Rosana Cueva desde Panorama. Otra vez.